¿Qué pasa chavales? Vamos a resolver la duda de por qué el demonio de las armas quiere conseguir el corazón de Denji. Esta es la respuesta a uno de los grandes misterios de la serie. Evidentemente habrá spoilers en el vídeo. Y es que la razón principal por la cual el demonio de las armas quiere hacerse con el corazón del protagonista de Chainsaw Man es muy simple. Básicamente es porque tienen miedo de él. Sí, sí, tal cual. Tienen miedo de él. Si un Chainsaw Man devora a un demonio, tiene la capacidad de borrarlo de la existencia. Lo cual lo convierte en una criatura muy temida en todo el inframundo. Así que el demonio de las armas tiene miedo de él. Por eso quiere librarse de Pochita y Denji a toda costa. Esto también a su vez permitiría que Makima consiga tener bajo control a Denji. Y sí, el demonio de las armas también teme a Makima. ¿Quién no la teme? Bueno chavales, si os ha gustado el vídeo, deja tu like, suscríbete y nos vemos en el siguiente.